¿Qué es la crisis del capitalismo mundial? Y los trabajadores y todos nuestros pueblos en América Latina y en Europa con los titanes de un neoliberalismo que privilegia las transnacionales y el sistema financiero internacional. Y fueron debates que nos permitieron identificar muchas similitudes, muchas cosas en común acerca de acciones que nosotros como Foro de São Paulo y como Izquierda Europea tenemos para hacer en los próximos meses. Temas como la profundización del análisis de la crisis económica, temas como nuestro programa hacia la libertación de nuestros pueblos, de la dictadura, del sistema financiero y de las transnacionales y del modelo neoliberal que le impusieron a los europeos y que intentan imponer a nuestros pueblos en América Latina a través de la contraofensiva conservadora contra nuestros gobiernos populares de izquierda y progresistas. Así que nuestra propuesta es de seguir debatiendo, profundizando los contenidos y más que todo proponer acciones en conjunto del Partido de la Izquierda Europea y el Foro de São Paulo hacia temas como, por ejemplo, el combate a los paraísos fiscales, el combate a la desindustrialización de nuestros pueblos, de nuestros países, campañas de solidaridad y para eso vamos a hacer un nuevo seminario, el segundo seminario entre el Foro de São Paulo y el Partido de la Izquierda Europea en el 22 encuentro del Foro de São Paulo que se va a realizar en julio en Managua, Nicaragua. En este momento pretendemos formular propuestas de acciones en conjunto para que podamos actuar en los dos continentes unidos por los mismos ideales de fraternidad, de inclusión social, de construir países y naciones soberanas y que atendan a las necesidades de nuestros pueblos de salud, de educación, de vivienda, de empleos que son necesidades que tanto la como allá como acá identificamos como las principales necesidades de nuestros pueblos. Salgo de acá muy contenta con los resultados del seminario y deseo a los compañeros y compañeras, delegados y delegadas al Congreso del PIE que empieza mañana, mucha suerte, mucho debate, mucha profundización y mucha unidad porque la unidad de la izquierda es una de las principales herramientas que tenemos para construir un mundo mejor.